Aplausos Llegó el esperado momento Con ustedes poesía y flamenco Flamenco, tango y poesía Soy el cantor, se llama el espectáculo Con ustedes a la guitarra flamenca Antonio Amaya Al cante poético Miguel Oscar Menaza Hoy haremos el amor Como los altos hornos Que doblan el acero Sin dejar de brillar Virginia Valdomino El ángel titán ¡Bravo! ¡Bravo! La guitarra del poeta Con ustedes Virginia Valdominos Y el coro de Los Ángeles Neuros Por favor Los Ángeles La guitarra del poeta Que doblan elAC Infra. La guitarra del poeta La guitarra del poeta Voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y afiecharé raíces y tendré frotas que han sube tendrán otros frotas decreto a la res de camiseta castellana, la patria del poeta arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de las garcias del sur y alguien dirán que sé los colores del poeta por ser aquí y yo recordaré haberte quitado muchos labios con mi noche Sobre el verde, aroma del limón caballo de los astros, pino de luz como del asado bueno sin que no mi caldivo recibe a pulmón de unir el sol y que entrena vos o sea por la res de camiseta rematada, detenidas en el tiempo de presión y que siga pertenecimiento ser con el sol entre las ventas del profundo y que siguen este lado no ves que soy el que os saludan desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de los verdes. Meteorica es pasión del arco iris, soy un color que ya no tiene su amor, de la pequeña pureza invadulada, que nunca negro de la carne desolada. Los ojos tan grandes del rubí, solo en este cosmos y el sol, la confusión marisma y alabanza. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Soy el canto. Soy... Soy el canto. Soy el canto. Le dije sonriente. No tengo nada que perder. Solo me canto. Así que usted y yo. Podríamos besarnos. Pisar fuerte la tierra. Por alto salto. Ya sé que no es este. Amar la vida tanto. Que no es honesto, sincero. Perderla para mí. El infinito fuego. Debe ser apagado. El inquietante deseo. Debe morir. Sin embargo. Usted y yo. Podríamos tendernos. Podríamos tendernos. Brevemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mis cuantos. Aunque empezar nadie lo quiera. Vivir. 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 Podríamos mil años. Yo sería el cantor. Y usted. Mi canto. Vivir. Podríamos mil años. No. 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 Fuimos a comprar un vestido Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado Y mi niña dio lo tanto que inundó todo el poblado Luego ya sin rumbo pico, caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza y un poblado diferente De golpe la niña dijo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda De bailar Una mujer apareció Con un vestido en la mano Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dijo yo Y el ángel se fue contento Y Alice nos saludó Y a mi niña comenzamos A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido era tan bello Que la niña renuncia Y yo me puse a caminar Como un rojo de alegría Y así cantando y bailando En la gran fiesta En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás nos olvidaremos De golpe la niña dijo A que nadie lo permita En la gran fiesta del pueblo Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña Regaló Y milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel Y el po' contento Y a mi dice Nos saludó Y el ángel Y el ángel Y el ángel ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Bueno, creo que llegó la hora de que el guitarrista puede ejecutarlo. ¿Ven? Espera. Espera. Ahora viene, viene a mí. Es que es un poco que está ido por tu piel. El escenario, ¿verdad? Nos hemos cambiado nuevos papeles. Nos volvemos. El guitarrista quiere bailar y el avaleta quiere tocar ahí ya. Joder. Gracias. Amén. 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 Venga, mi niña, que vamos. Venga, mi niña, que vamos a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su rienda. Mueve tu cintura el viento y deja volar tus manos sin miedo, que me gané bien. En mi canto te acompañó. Entrecierra los ojos y saltas sobre la tierra que estás poniendo con fuerza en la tierra. ¡Venga! 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 con su cuerpo niña, de blanco al viento. Pepe, ¿y está? A mí me gustaba llegar del labor, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Que no cantaba nadie, porque yo mismo intentaba, por las tardes al llegar, medio muerto de laburo y me comía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes, con la venta abierta, un tango sin par. Hablaba del hombre cayendo y alzándose, de la mujer labriega y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, pretenden que un hombre le vea moristar. No saben la finir, que el hombre ya ha muerto, haciendo la guerra, matando al rival. Por eso ahora te toca, muchacha rabanera, a bajar ante la espalda y ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega, triste y cabizbajo, herido de granada, lo tendrás que cuidar. A mí me gustaba volver del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Pero no cantaba nadie, porque yo mismo intentaba, por las tardes al llegar, medio muerto de laburo y me ponía a cantar. ¡Gracias! 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 No fue París, fue Buenos Aires. No puedo en París o en Buenos Aires la que me dio la ciudad por eso no me asusta el movimiento soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente para verlo bailar la percanta que está aburrida que está vagando un tango de mitad yo diría que puede sola hacer la vida sola amar la soledad y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad y de cara a su vientre y quisiera olvidar y olvida más no el nombre de que es un atraco soy del tango los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o loco le ladran a la luna cuando en la seda ya hace la madre importancia una daga de miedo se esclavo de su garganta una daga de celo la ponte a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató y después soy del tango el amigo del alma que no llega a doce allí donde lo esperas que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador soy del tango el payaso de la noche de bella el que mató a su amada por verla sonreír con un hombre en los brazos con las piernas abiertas amante enloquecido del puñal la mató sin razón y también hoy del tango el obrero que roba pensando en su trigo como su muchacho de pan hoy del tango la noche encerrada entre becas el valor de la esquina ya nos viene a alumbrar bravo 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 maravilloso aplausos agradecido Gracias. 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 ¿sbereimpression o esperamos nuestra dama? No, vamos a dormir la siesta. Vamos a dormir la siesta. ¡Vamos a dormir la siesta! ¡Vamos a dormir la siesta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Esta noche bailará! ¡Desde que salga la luna! ¡A esta la arriba! ¡Vamos! 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 Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Es cuando me sale bien El mundo entero me ama ¡Y tú también! Vamos mujer, no me digas que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero Cuando me toca bailar, soy calma sin cuerpo Y en la fiesta mi querido suelo ser un par de palabras Y después de eso, esta noche bailaremos hasta el alma ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Destruyendo aquellos monstruos que me enseñaron a ver A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda En el historio de cita me quedo por la gracia De cuando dicen cota, siempre piensa en somar Y a ver a mi lo como, lo amo, lo devoro Me lo llevo en las manos y es mentira del coche Y de alguna señora le de tomar el gusto Por la fresa cerrada y el chocolate del mudo Amar y libera miedo, llevarla en el cuerpo Llega acompañada por la bella Sofía Por las tetas de amigas, por la voz de Marlene Amar y libera miedo, llevarla en el cuerpo Llega acompañada por la bella Sofía De las tetas de amigas, por la voz de Marlene Y nadie se sorprenda que a los 63 Comienza una carrera y la recién tal vez A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Esas rojas Esas rosas que ves Es parecidas a tus pasos Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Esas rosas que ves Es parecidas a tus pasos Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Pizarás con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que pueda partir Y si no te puedo decir Porque a mi lado te quedas Tú pate sobre las rosas Y así haremos el amor Y si no te puedo decir Porque a mi lado te quedas Tú pate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas ¡Gracias! 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 Este poema que vino ahora Lo escribí yo Pero en realidad me lo dictó Virginia Bartominos El Ángel Pitar Y se llama Cuando mi padre dijo Cuando mi padre dijo Cuando mi padre dijo ¡Gracias! 3 2 3 2 4 4 Cuando mi padre dijo, quédate en casa Yo le dije, soy joven y tengo gracia Cuando mi padre dijo, quédate en casa Yo le dije, soy joven y tengo gracia Vamos a la fiesta, padre Y vida tengo apenas cuando no bailo Vamos a la fiesta, padre Y vida tengo apenas cuando no bailo Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco desde muy niña Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco desde muy niña Cuando mi madre me amaba Y todo era alegría Cuando mi madre me amaba Y todo era alegría En la universidad me quitaron la vida En la universidad me quitaron la vida Y en su lugar pusieron letras vacías Y en su lugar pusieron letras vacías Luego vino el poeta con sus cantares Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron cantar, bailar la vida Luego vino el poeta con sus cantares Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron bailar la vida Y sus respjung con sus cantares Y su cariño Y sus letras me hicieron calles ¡Felicidades marr scal voice, Stefy psicé moderation ¡ punching heras,iane colorful disfrutando! Una universidad... Aplausos ¡Gracias! 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 Hay frases, hay frases y frases. Estamos por terminar y en la previa a la culminación del espectáculo vamos a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque la vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¿Tienes una cejilla? ¿Tienes una cejilla? ¡Para aprestarme! ¡Tengo una por la canción! ¡Me voy a afinar! ¿Cuánto les agradezco con una cantada de esta autorización? ¿Aquí me hago no a ponerla? ¿Qué? ¿Sabes? Sí, 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 eso sí. Es que no lo tengo. Voy a contar un poema del libro de Miguel Oscar Melaza que se llama Amores perdidos. A ver, a ver, dale a la quinta. Gracias. A ver, a ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. ¿No se anima a vivir? No, no, no. A ver, a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. ¡No se anima a vivir! Vamos a hacer una canción Que se simula Partir por los caminos Partir por los caminos La humanidad en los corazones Que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañan Aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer De nuestra corrida Aquí las marinas Dorados condores Guían nuestros pasos Llevamos con nosotros La letra El que no se contagia Ciega su ser Frente al escándalo De la carne Pum, 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 pum 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 Lo sol y veré En ese lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Gracias. 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 María la hechicera. Gracias. 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 Son dos poemas del libro Carnaval de la Tercera Edad. Gracias. La anterior y esta. Metamorfosis. Yo tenía, ya le digo, sesenta y tres pirulos y una joven mujer de solo cincuenta y tres. Un día subiendo, subiendo las escaleras ella me demostró ser más joven que yo. La capitaine de la 139 la y la tristeza es más joven. La 140, subiendo las escaleras y una joven mujer de solo cincuenta y tres y dos. La humanidad ella me miraba en una joven mujer de solo cincuenta y tres. Con bendita la pobre, que yo ya estaba joven Ella se ha hecho a Lolita, su amiga más leal Lolita era divina, especialista en tiempo Vino y no dijo nada, me agravizó las malas Y le dijo a Sorracota, que era lindo que saliera Aprovechando del baño, y ahora le reencojé Que le explica las malas, hay que empezar a vivir Y se acallaba las callas, y se acalló tu calabada Y la ruina jugaba, y la joven y la besaba Y yo me oí al amor, a mi mismo en el salón A mi mismo en el salón Y de su vez me bruta envía, y hasta la cama llegaba Y con mis manos dispensó, y pensamiento mi voz Mi nombre si lo tuviera, mi mujer, mi lejanía Arremeto contra el viento, con la chica amada Y la rodilla te lavo, y yo soy tu gran mujer Y la rodilla te lavo, y yo soy tu gran mujer ¡Bravo! ¡Bravo! Les agradezco van a soltar tiene número la gente tiene número la gente todo el mundo tiene número sí, seguro no ahora van a soltar dos cuadros tienen suerte hay que decir que Miguel Ostra amenaza hace cede o regala al público asistente estos dos cuadros y vamos a rifar con el romerito de la verdad los actores tenemos números el casamiento ¿qué número es ese? el casamiento ¿cuál es? y si no lo saben cuál es el 63 63 63 a los 63 me descancharé ¿y yo? ¿y yo? a ver dónde está otra oportunidad nos ponemos por favor a ver, a ver, a ver a ver, a ver que te tomo listo, por favor se ponen no puede ser, no puede ser los dos los dos los dos los dos ¿qué hacemos? ¿cuánto es? los 55 ¿cómo está? los dos 55 los dos 55 el 55 sí se vive bravo 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 bueno, yo creo que que ya hemos tenido una dosis de arte de poesía de flamenco de tango con estos artistas y toca despedirles hasta la próxima agradecerles a ustedes su presencia esperemos que hayan que hayan disfrutado que hayan conocido para que vean que es su primer encuentro con con este con este creador con este esta creación de poesía y flamenco y nos citamos la próxima vez que esperemos que generemos el deseo malaleño para tener de nuevo pronto a los artistas aquí aquí con nosotros el éxito de el pedano todavía no pero lo va a ser ¿no? si, estamos preparando una canción que va a ser no, no, no Elena no, no, no no me mire con esa cara no, no, no iría con mi y estar a mi y iría no, no, no ¿dónde? vamos eso como anticipo esto no tiene fin esto de canciones de crear cosas no, no, no no digas esas cosas al público que el público te mira no, no, no muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.